Carlos Villalba, Secretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, nos brinda detalles del proyecto de luminarias LED para el alumbrado público de Maipú. Es un espacio que se ha ambientado enfocando el medio ambiente y en lo que el medio ambiente atañe, las luces LED. Desde la gestión Matías Rappellini, su convocatoria hacia el servicio y la subsecretaría es hacer un cambio en el alumbrado público. Es un proyecto ambicioso, a largo plazo, mediano, corto y largo plazo y apunta al recambio de las luminarias. En consumo tiene más o menos un ahorro de energía, un 50%. Lo que hoy tenemos en nuestro alumbrado público es sodio y gran parte es sodio halogenado y mercurio halogenado en 150 W. Lo que tenemos acá en LED es 80 W, o sea, tiene un 50% a lo que estamos usando. Lo que tiene LED es que no contamina el medio ambiente y todas sus particularidades y sus partes son recicladas. Me ponen unas 1.500 luminarias de sodio a 150. Y bueno, la idea de la subsecretaría y del ejecutivo es transformar el sodio en lámparas LED. Nosotros hoy tenemos en el municipio un costo altísimo de energía, más con los incrementos de lo que vale hoy la energía, y sobre todo el mantenimiento. El mantenimiento LED es muy poco y eso va a ser un ahorro importante para el municipio y va a dar un sentido más urbano a lo que es la localidad.